Previo al debate, los honorables diputados hicieron una visita a la factoría de Verticol para tener una visión más amplia del tema. Un prolongado debate de bastante tiempo donde se tuvo, digamos, el análisis de la situación con presencia del señor gobernador de Santander, doctor Mauricio Aguilar, también estuvieron los pensionados, trabajadores y accionistas minoritarios privados. De todas estas cosas se analizó, analizando bien el debate y viendo la problemática y respetando también las diferentes opiniones, pero ante todo hay que tener en cuenta los trabajadores y los pensionados en sus derechos como tal y la situación real que vive la empresa Fertilizantes Colombianos. En este orden de ideas, el señor gobernador anunció que pasará nuevamente el proyecto de ordenanza a la Honorable Asamblea para que le den las facultades necesarias y constitucionales para poder determinar la situación de la empresa Verticol y de los mismos trabajadores de la empresa, porque nosotros es lo que estamos pidiendo y que sean de la mejor manera, porque es que el tiempo para nosotros ha transcurrido y el tiempo no nos está favoreciendo, porque es que hace más de dos años que estamos nosotros ya en este limbo jurídico que no lo resuelven en ninguna manera.